entonces que bien o que pille lo que pasa es que estoy viendo este man es un man que yo sigo hace uuuh de los que mas me incito a meterme en la fotografia porque el man se la pasa viajando por Europa, el man es de Canadá se la pasa viajando por Europa tomando fotos, ahora mismo lo cogio la enfermedad esta en Portugal le tocó comprarse un carro porque le salia mas barato comprar el carro que esta rentando para ir a diferentes puntos de la península o de la parte de Portugal para tomar las fotos el man es un calidoso, tiene la novia una novia con unos ojos azules se llama Jody bueno que les iba a decir yo para mi este man es un ejemplo pues que yo quiero seguir, el man anda por todo el mundo tomando fotos yo no se como es que el negocio del man que las vende pero en casos el man se la pasa diciendo que trabaja, trabaja, trabaja yo pensaría que seria lo mejor del mundo pero el man tambien se queja no deja de ser un trabajo como vamos a hablar del trabajo aqui tengo estos guerreros del camino son los que me acompañan día a día en mi trabajo lo que pasa es que allá manejo unas canastas de plástico en algunos videos lo han visto por aquí voy a dejar un video con respecto al trabajo esas canastas de plástico cuando se van usando se van dañando les van saliendo los chuzos se van poniendo feitas entonces yo uso esto como protección porque imagines si le hace esto a los guantes imagines si uno andara a mano limpia entonces cual es la vuelta hoy los vamos a arreglar porque mas o menos estos guantes duran para mi uso que los uso casi 5 días a la semana hay veces duran un mes, mes y medio dos, estos llevan dos estoy asustado porque nunca había he tratado de todos los guantes de unos, de otros, de otros y estos son los que mas me han durado lo único es que tiene un problemita pues no tiene un problema ya se desgastaron y se le están saliendo los dedos por aquí entonces ya la protección la estoy perdiendo un consejo para invierno utilizo guantes de látex esos de cirugía o los que hacen los tatuajes me los pongo y encima me pongo estos el látex le mantiene a usted su calor corporal entonces los voy a invitar a coser esta maricada porque como esto es un bloquis que bloque todo lo que yo hago a diario entonces mientras yo pueda hacer algo a diario les voy a mostrar además youtube es como una plataforma y que cuando yo creo que yo sea viejito voy a ver estos videos voy a recordar ah que chimba, que chimba, que chimba, que chimba haber hecho todos estos videos entonces ahí vamos a ver como cosemos esta cosa y Gracias por ver el video 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 Con ese Y esta muchacha se fue por allá A la laguna Ahí está toda entrapada Se fue al agua Y lo pensé Me paré en la piel y dije Soy tan de malas que me caigo Listo parceros Con este último intento De que ahora si estamos en foco La muchacha se cayó por allá al lago Por estar buscando isqueostras Que buen paramada Ahora va a empezar a oler a pescado Entonces Hasta aquí el video de hoy O bueno hasta aquí el video de hoy no Hasta aquí este pedazo del video de hoy Yo me imagino que este video va a ser pegado con otro Voy a poner el saquito porque ya está haciendo frío Nos vamos a ir ahora a reciclar Y a comprar unas cositas para mañana Porque mañana empezamos a trabajar de nuevo Mañana es lunes para mi No, no, no Me mojo las cosas Ay Dios mío Se me movió todo el zapato por dentro Pues claro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!